Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Bueno, en el día de hoy les voy a enseñar 3 hembras de la raza gigante Arlequín las cuales pues no se van a quedar en la granja se pondrán a la venta, así que estas son crías de un mes de edad es de la edad en la que nosotros las sacamos a la venta como pueden darse cuenta pues están de muy muy buen tamaño miren aquí esta otra, tiene muy buen tamaño muy buena genética, por aquí a ver si puedo enfocar bien esta ven, cumplen con las características adecuadas de un gigante de un gigante, lo que son sus orejas largas, sus patas de excelente tamaño su fisionomía larga a su temprana edad aquí tenemos una que salió un poco menos rayada esta que tiene las rayas más definidas y aquí está otra que es un poco más clara y de un lado más rayada que la otra que el otro lado, perdón así que estas son 3 hembritas que van a salir a la venta de hecho ahorita las acabo de sacar para hacerles para tomarles fotos para que así yo las pueda publicar en mi página de Facebook donde vendemos los conejitos así que bueno esto eso nomás era para enseñarles estos estas bonitas hembras de hecho eran 6 nada más que 3 pues ya no las publiqué porque ya tenía clientes que ya habían encargado entonces nada más les avisé y ya vinieron a escoger las conejas que ellos les más les gustó aquí están vamos a sacar esta que se ve un poco más pequeña ahí están pero porque está abajo vieron y bueno amigo eso es este todo nada más era para enseñarles estas hermosas conejitas así que nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!